Vaya, agárrese, Ñelari. Regresa, mi caballero, y escógele lo que tú quieras. Esta me llevo por ser la linda rosa, esta me llevo por ser la linda rosa. Para el otro marrano. Mira lo que está esperando aquella. ¿Qué le pasó a Julio? Es que fue a Julio porque es una melilla. ¡No! 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 La chilejeza ponió! ¡Moto chico! Dije que estaba esperando que el portón me hablara ese día. ¡No es como yo que esto venía con ellos! ¡Vamos, ya! ¿El nombre va? ¿El nombre, el nombre? que nombre le ponemos Matatero Tero Tero ya me lo imaginé pero yo quiero escucharlo y le pondremos fresa chucaba y le pondremos y le pondremos ese nombre ese nombre si me agrada Matatero Terola si yo solo porque yo le agrado aquí vengo por mi prenda yo te escuché yo te lo vio que no le gustaba la pobrecita la vendieron a la primera la pobre ya rendidos son para unos centavos si les gusta que podamos hacer que podamos hacer que podamos hacer entra chao 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 Corriendo a lo que me ha pasado hoy Regresa mi caballero, regresa la que tú quieras Regresa mi caballero, regresa la que tú quieras A esta me llevo por ser la linda rosa Esta me llevo por ser la linda rosa ¿Y qué nombre le pondremos matatero, terola? ¿Y qué nombre le pondremos matatero, terola? Le pondré el barril del chavo, matatero, terola Le pondré el barril del chavo, matatero, terola Ese nombre sí me agrada, matatero, terola Ese nombre sí me agrada, matatero, terola Aquí vengo por mi prenda que aquel día lo olvidé Aquí vengo por mi prenda que aquel día lo olvidé A este lado va en orden Chanchaba dancha, ojita te la doy Me ha dicho una señora que cien hijos tenés Aunque los gente a perder ¡Ay, chichá! ¡Ay, chichá! ¡Ah, chichá! Cállame Ni sabe el nombre va a creer Quiero ver como lo voy a poner Ya Le pondré gusano feo matatero Le pondré gusano feo matatero Ese nombre no me da Ese nombre no me da Ese nombre no me da Le pondré ricura de hombre Le pondré ricura de hombre matatero Ese nombre no me da Ese nombre no me da Ese nombre no me da aquí vengo vengo por mi prenda que querida vengo por mi prenda que querida venga 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 denle uno más venga 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 mire bien chistosa mire como una chibolita con dos patas así corriendo vuela venga venga va que esta chivo va esto va que si va esto eran de los juegos de antaño a la jenny a la jenny que jugaban usted ya no juegan esto ni usted va que ya no va nunca había jugado solo carroyal y solo tal cabal sabía cuál es el juego usted para que ni sabía como lo jugaba esconde el anillo sentada nunca había escuchado y el pan a para que le espante la 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 fresa podrida era va usted o como fue el panal el panal no me está agarrando a mí siempre para donde va como le va a acabar a la avispona la moriga que lo curia Vaya Julio quiere darlo El del panal Es avispa, es avispa, pero esa va a picar duro ¡Lordo! Es avispa, es avispa, es avispa ¿A quién? Ah, a este ¿De qué? Sí, es que Chuy le cayó así Esto ya parecía en quitas No, y el pobre, ¿dónde está Chuy? Ah, el pobre Chuy con la cabeza pegó en el suelo Y la maruca también No, pero aquel de cabeza se fue así Cabal, de lado Bueno, Don Pollo Cuénteme Don Pollo ¿Por qué estamos tan contentos este día Don Pollo? Porque un amigo, pues, se conectó conmigo Me dijo que si le celebramos con un pedaño Yo le dije que sí Eh, pues, no sé si quiere que... Bueno, que ahí también trae el nombre en el pastelito, ¿verdad? Vale, entonces... Bueno, él me dijo que si lo celebramos Yo le dije que sí ¿Verdad? Eh... Él, pues, este... ¿Se acuerda que el día que él mandó para acá? ¡Ah! ¿De aquel que me dijo usted? Ah, vaya, pero... No diga, Manuel, todavía mejor me lo dice en otro video Don Pollo ¿Qué le parece? Vamos a Chivo, pues Vamos a Chivo, pues